En un lugar que reuniera todas las experiencias que viven los ciudadanos y turistas en el Parque Explora, pensaron los diseñadores y creativos que renovaron su tienda. Allí se puede encontrar desde juegos didácticos hasta artículos científicos para el hogar. Queríamos que la tienda fuera una sala más del parque y que fuera como un resumen, que uno viniera a la tienda y entendiera muchos de los espacios del Parque Explora. Subenires importados, curiosos aparatos tecnológicos y prendas alusivas a los animales y el cuidado del planeta son otros de los artículos disponibles en la renovada tienda de Explora. Muchos regales interesantes y diferentes que quieran dar las personas, souvenirs, llevarse un pedacito del parque a la casa. La tienda se puede visitar de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. ¡Gracias!